Con emociones prolongadas hasta el último segundo o instancia del partido y sin importar las condiciones climatológicas, el equipo de Chatburro se proclamó campeón de la Liga Municipal de Fútbol Capitalina en su categoría mayor, después de vencer en un partido no apto para cardíacos a Deportivo Indeco, mediante la instancia de muerte súbita una vez que empataran 2-2 en tiempo regular. Desde el principio las opciones de gol tuvieron cierto equilibrio dada la calidad de los dos conjuntos, sin embargo fue Sergio Ibarra para Deportivo Indeco quien se encargó de abrir la pizarra al minuto 25 luego de un recorte dentro del área y disparo colocado de pierna derecha. Si bien los de Indeco lucían ligeramente favoritos para quedarse con el encuentro al tener gran parte de los jugadores campeones en el torneo anterior, Chatburro mostró suficiente actitud para no dejarse caer en lo anímico y buscar la igualada, misma que llegó apenas 3 minutos después por conducto de Abraham González, quien se encargó de empujar el balón al fondo de las redes luego de una serie de rebotes en terreno enemigo. Así, después de la igualada, Chatburro mantuvo la posesión de la pelota y generó varias oportunidades, principalmente por vía aérea, las cuales fueron cortadas, aunque con muchos problemas por el agua caído del cielo, por el bloque defensivo o el guardameta de Indeco, sin embargo, luego de tanta insistencia, Sergio Rivas encontró el 2-1 tras un remate cruzado de pierna derecha al ingresar al área chica. Con esa desventaja al medio tiempo, Indeco salió al complemento volcado a la ofensiva y apenas al minuto 5, Justo Castro emparejó nuevamente los cartones al conectar un testarazo certero pegado al poste. A partir de ese momento, ambos volvieron al equilibrio de fuerzas y repartieron sus aproximaciones de gol. Sin embargo, las dos más claras estuvieron del lado de Indeco, aunque lamentablemente ninguna supieron capitalizar. La primera a cargo de Leobardo Gutiérrez, que se encontró sobre el área, el balón botando y solo frente al guardameta, pero al buscar demasiada potencia, el disparo salió muy desviado de la portería. La segunda, en un desborde por el carril izquierdo, precisamente a cargo del Chero, que mandó el trazo por el área para buscar que Joaquín Berúmen solamente la empujara, pero con la velocidad que adquirió el recorrido del balón por la lluvia, llegó muy apresurado a la jugada y la mandó por afuera. Frente a dichas circunstancias, el empate a dos prevaleció y fue necesario definir al campeón mediante los tiros penales, ronda en la que también empataron con tres por bando tras los cinco obligatorios para llegar a la instancia de muerte súbita, en la que Luis Solís dejó escapar la primera oportunidad de finiquitar para Chad Burros después que Indeco fallara, pero Fabricio de la Torre se encargó de lograrlo por la misma oncena, una vez que el propio Sergio Ibarra también errara su disparo por los del Deportivo. ¡Gracias! Para B15 Noticias, Julio César Lara.